Jazz by Natural Software Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software Para más información pueden ingresar en www.jazzgestion.com.ar A continuación vamos a buscar cheques a través de su número interno Bien, primero lo que vamos a hacer es ir a ventas, cobros Vamos a generar un nuevo cobro Traemos el cliente Bien, vamos a cancelar Estas dos facturas Vamos a ir al botón guardar Bien, acá vamos a seleccionar la opción cheques Bien, en este caso nosotros tenemos nuestro primer cheque que es de 458 pesos Bien, entonces agregamos el monto 458 Agregar ítem Bien Si tuviéramos otro cheque más, por ejemplo de 77.08 Lo agregamos Bien, una vez que agregamos todos los ítems de cada uno de los cheques Vamos a ir al botón guardar En este caso vamos a agregar el código del banco Bien, si no lo buscamos con la lupita Desde el banco provincia El número del comprobante El número del comprobante En este caso sería el número del cheque 85.17 El quit Bien, la fecha de encimiento Vamos a poner 0.207.20 Bien, acá no vamos a poner que es diferido Vamos a poner que es de tercero Bien, y damos a aceptar Si damos a guardar nuevamente Nos va a pedir los datos del otro cheque Hacemos lo mismo Bien, cargamos el número 12.91.85 18 El número de quit La fecha de vencimiento Y le damos a aceptar Luego le damos a guardar Bien, una vez que tenemos cargado Cada uno de los cheques En este caso nos va a aparecer Un número interno Bien El número interno Yo siempre se los recomiendo De que lo agreguen en el cheque Con un lapicito puede ser Para que puedan ubicarlo Mucho más rápido en el sistema Bien Porque si no también lo podemos Lo podemos buscar a través del número del cheque A través del Del nombre del De bueno del emisor del cheque O a través del número de quit Etcétera Pero bueno Para no hacer una búsqueda Tan exhausta Por eso directamente Anoto El número interno Bien En este caso es el número 02 Cerramos un segundito Que es el primer cheque Número interno 2 Vamos a aceptar Me dice si quiero imprimir el cobro Le pongo que no Bien Ahora si Vamos a ir a Cheques Cheques de terceros Y acá simplemente Por ejemplo Acá buscamos Número interno O sea acá tienen en la búsqueda Movimiento bancario Número de cheque Número interno Agregamos El número 2 Luego la lupita de buscar Y me busca El cheque Me lo detecta Mucho más rápido Bien Antes de que ingresar Todo el número O bueno Desde tal fecha Hasta tal fecha Bien Espero que les haya servido Este video instructivo Y los espero En el próximo Recuerden Contratar Implementación online A través de nuestro Whatsapp Alma 54911 43428856 Muchas gracias Hasta luego Jazz Sistema de gestión comercial Para pymes www.naturalsoftware.com.ar Jazz By Natural Software Subtitulado Subtitulado